¡Hola! ¿Estás listo para una rápida prueba de coeficiente intelectual? Entonces, ¡bienvenido a bordo! Lucas quiere ir al circo, pero no puede porque sus calificaciones son malas. Dos payasos lo retan a resolver un acertijo para obtener una entrada gratis. Este acertijo es así. ¿Qué es tan grande como un elefante pero no pesa nada? La respuesta correcta es la sombra del elefante. Una sombra puede ser tan grande como el objeto que la proyecta, pero no tiene peso. Un cantante adinerado, Roberto Marte, fue atacado en la habitación de un hotel de lujo. El detective invitado a investigar este caso interroga a varios sospechosos. El chef del hotel asegura que estaba cocinando un platillo especial para Roberto cuando ocurrió el accidente. El botón les dice que estaba ocupado con el equipaje porque muchos huéspedes llegaron al mismo tiempo. Y la camarera afirma que limpió la habitación de Roberto por la mañana y en ese momento todo estaba bien. ¿Has adivinado quién está detrás del ataque? El botón les está escondiendo algo. ¿Te has dado cuenta de que tenía las maletas de Roberto? Había una etiqueta en una de las bolsas. ¿No te parece extraño? Definitivamente es sospechoso. Los jueces notaron que había robots en lugar de humanos en una competencia deportiva. Ayúdalos a identificar a los robots entre los atletas. Mira, este atleta tiene engranajes visibles en su cabeza. ¡Y esta atleta está ajustando su pierna con un destornillador! Esta lleva una máscara. Debe estar ocultando características robóticas. Un científico loco atrapó a Diana y la encerró en una pequeña habitación. No había ventanas y la puerta estaba cerrada. Pero había una nota sobre la mesa. Era del científico. E-F-M-A-M-J-A-S-O-N-D. Adivina la letra que falta y te dejaré libre. Cinco minutos después, Diana estaba huyendo del lugar extraño. Ella logró descubrir que la letra que faltaba era la J. ¿Cómo lo hizo? Esas eran las primeras letras de los meses, de enero a diciembre. Y la sexta letra, J, representa a junio. Unos criminales que acaban de escapar de la cárcel han robado unos planos importantes del laboratorio de Marcos. Ahora necesitan escapar por uno de tres lugares. Una estación de policía, una sala donde se está celebrando una fiesta de cumpleaños o un banco durante las horas pico. ¿Qué opción es la mejor? La fiesta de cumpleaños. Los ladrones con sus trajes naranjas se mezclarán mejor allí, ya que los disfraces llamativos son bastante comunes en tales reuniones. Probablemente parecerán menos sospechosos allí. Mira a estas personas atentamente. ¿Puedes averiguar quién no es de la Tierra? ¿Qué opción es la Tierra? Debe ser el tipo de la derecha. El chico de la izquierda debe estar usando un disfraz de Halloween, pero mira sus ojos azules. Parecen ser absolutamente humanos. Y ahora mira los ojos del tipo de la derecha. Esas rendijas negras y estrechas. ¡Oh, qué espeluznante! ¿Qué tal esta imagen? ¿Puedes identificar a alguien que no se parezca a nosotros, los terrícolas? Es la chica de la izquierda. ¿Has notado un par de ojos extra escondidos en su cabello? Estos pilotos de Fórmula 1 están a punto de participar en una carrera. ¿Cuál de ellos es de otro planeta? ¡Ese tipo de allá está dejando un rastro de baba verde! Un hombre sentado en un coche ve tres puertas. Una de bronce, una de plata y una de oro. ¿Qué puerta debería abrir primero? Tiene que abrir la puerta de su auto primero. Mira a este hombre y a las tres mujeres atentamente. ¿Puedes averiguar cuál de ellas es su verdadera esposa? Debe ser la chica de la izquierda. Mira, a diferencia de las otras dos chicas, ella no tiene nada en las manos. Al mismo tiempo, el hombre está sosteniendo un bolso y, para ser honesta, no es de su estilo. Mateo informó haber visto un vampiro en su calle. El detective vino a investigar a tres nuevos vecinos. Carlos se acababa de mudar allí después de divorciarse de su esposa. Samuel compró una casa en el vecindario después de ganar mucho dinero. Y Bruno se mudó allí para escapar del bullicio de la vida en la ciudad. ¿Cuál de ellos es el vampiro? ¡Es Carlos! Verás, Samuel está hablando con el detective afuera bajo el sol. Y Bruno tiene un espejo en su casa. Los vampiros no pueden hacer ninguna de estas cosas. Esto hace que Carlos sea el sospechoso número uno. Rafael, un agente, debe desactivar la alarma en una nave extraterrestre presionando cuatro botones simultáneamente. ¿Puedes ayudarlo a averiguar qué botones debe presionar? Los botones ligeramente desgastados son los que se usan con más frecuencia. No soy más que agujeros unidos a otros agujeros. Al mismo tiempo, soy tan fuerte como el acero, pero no tan rígido como un poste. ¿Qué soy? ¡Soy una cadena! Tengo un ojo, pero no puedo ver. No tengo extremidades, pero soy más rápido y fuerte que cualquier hombre vivo. ¿Quién soy? ¡Soy un huracán! Alrededor de las ocho de la noche, Melissa estaba caminando por el parque. De repente, vio a un tipo tirado en el suelo. Su bicicleta estaba cerca, entre los arbustos. Melissa lo ayudó a sentarse y él le dijo que estaba andando en bicicleta por el parque cuando alguien le lanzó algo. Cayó al suelo y se desmayó. Melissa tenía cuatro sospechosos. Juana dijo que estaba haciendo su entrenamiento matutino y no había visto nada. Rodrigo dijo que había sacado a pasear a su perro y que habían estado en otra parte del parque. Y Miguel y Lorena dijeron que habían ido a hacer un picnic y estaban ocupados con la comida. ¿Sabes quién está mintiendo? Juana. Es de noche. ¿Cómo pudo hacer su carrera matutina? Una vez, un poderoso mago llegó a un pequeño pueblo. Su visita causó sucesos extraños. ¿Puedes encontrar todas las rarezas en estas escenas? Muy bien. Comencemos con esas líneas de cruce peatonal. Están pintadas incorrectamente. Luego, una mano sin cuerpo está escribiendo sola. ¡Qué miedo! ¡Oh, mira! Un zombi está saliendo del pozo de mantenimiento. El chef Jorge perdió su cuchillo favorito justo antes de que el café abriera. Jorge sospechaba de sus vecinos. Damián, el dueño de una tintorería. Y Alan, el dueño de una tienda de juguetes. ¿Puedes averiguar quién es el ladrón? Damián es el ladrón. ¿Has notado el cuchillo de Jorge en una de las lavadoras de su tintorería? ¿Podría ser un intento de sabotear la apertura del café? Benito trae algunas de las joyas de su mamá a la escuela. Sergio, un matón temido, roba estas joyas y las esconde como tesoro pirata. Afortunadamente, Benito encuentra un mapa en la mochila de Sergio. La instrucción dice, da 15 pasos al sur y 5 pasos al este para encontrar el tesoro. Pero aunque Benito sigue las instrucciones al pie de la letra, no puede encontrar las joyas. ¿Por qué? Es simple. Benito calculó mal el tamaño de sus pasos. Sus pasos son más pequeños que los de Sergio debido a la diferencia de altura. Así que acabó en el lugar equivocado. Pero si ajusta el tamaño de sus pasos, definitivamente encontrará el tesoro. La oficial de policía Carla Arena caminaba por el río y sacaba algunas fotografías que necesitaba para su caso cuando un hombre chocó contra ella. Ambos cayeron al suelo. Después de ayudar a Carla a levantarse, el hombre comenzó a disculparse. Alguien le había robado la billetera y estaba tratando de atrapar al ladrón. Explicó que estaba pintando su bote y que su billetera estaba a su lado. Luego, se distrajo y cuando volvió la mirada, la billetera ya no estaba. Carla pensó que el ladrón no podía haber ido muy lejos. Corrieron hacia el muelle cercano. Había cuatro personas allí. Después de observarlas atentamente, la oficial de policía supo quién era el ladrón. Ahora te toca a ti descubrirlo. Es el hombre que está hablando por teléfono. Tiene algo de pintura verde en el pantalón. ¡Gracias! ¡Gracias!